muy buenas gente como estáis estamos con bramble de montaing kane vamos a ver que tal este juego está viendo ahí algún gameplay y tal y tenía una pinta impresionante la verdad vamos a jugarlo seguramente lo juegue y lo traiga al canal porque sin jugarlo me llama ya la atención de primeras o sea que no ha salido todavía pero va a salir dentro de poquito esto es la demo la gente dejadme ahí los comentarios a ver qué os ha parecido el jueguete si os mola y nada suscribiros a mi canal estáis todos invitados también a venir a mi canal de twitch los lunes con sorteo para viewers de un xbox game pass y los jueves de un sorteo para suscriptores a las 3 de la tarde ambos días vale nosotros jugamos con él con el gamepad vale a ver qué tal mi inglés es tirando a malillo pero bueno intentaré explicar el contexto de la historia que explique el juego tiene de lss vale y es tan épico va como de vikingos o algo así ya lo tengo en calidad épica al máximo que da el juego en 1080p con dlss en calidad y me va a 120 fps ahora mismo no está mal empezamos por aquí ya hoy tirón citó rara hoy que tirón es más raro sea gente no puesto lo de zinc en teoría tengo que zinc vale ya me ha matado ya he hecho los gilipollas noventa y cuatro cps o sea mi frame rate el límite sólo está saltando salta al niño pulsar a para saltar cuando vas si 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 ya me he enterado lo de la para saltar vale ah vale que estamos aquí oye increíble lo gráfico no un niño cuñón tierva es ¡Suscríbete! No quiero hablar mucho porque La magia La música es muy mágica No sé, me gusta mucho A ver ¡Hostia! La noto un poco Alta la música, ¿eh? Ahí, ahí Vamos a ver, gente No sé, yo voy para acá Si puedo pasar A ver Ahora que pasar al otro lado, ¿no? Qué bonito es el juego, ¿eh? Imagino que habrá que ir ahora otra vez por el agua y para arriba, ¿no? O sea, te hace el juego como un caminito Visualmente es una gozada, ¿eh? O sea, el vídeo de YouTube no le va a hacer justicia a cómo se ve este juego Y yo lo intento grabar a calidad ¿Vale? Vale, le dejo aquí abandonado ya, ¿no? ¡Oy, oy, oy, oy! Algún turoncito No sé si es por aquí Vamos Igual es por la izquierda Vamos Tío, parece tonto el personaje, tío Parece que no quiere tirar ¿Para aquí para la izquierda? No Para la derecha ¿En serio? Vale Aquí hay un... Eso iba a decir Que aquí había como un árbol No entiendo lo... O sea, esto es un bug de la demo, ¿no? Ojo, estos son como los enanitos, estos No me acuerdo cómo se llaman ahora, los de la serie Yo que soy del... Tengo ya más de 30 Había el juego este de los enanitos No me acuerdo ahora cómo se llama, macho Que salían los pitufos Hostia, mira esto Hostia, a ver Este está durmiendo Lo voy a tener que picar con el... Con los dientes de león Para despertarlo Hola Venga, déjame subir Ole, qué majo Me está flipando el juego, ¿eh? Hola Hola Sí, sí, aquí somos los pitufos Pero somos... Pero somos... Hostia, tú Eso es como otra clase, ¿no? Parece que el juego ya no da tirones Bueno, tal vez tenemos que bajar Espérate, vamos por la izquierda por si acaso Ahí hay algo Anda Por aquí no podemos subir ¿Veis? No me gusta un poco del juego Te da sensación a veces Como de que puedes ir por otro lado Era por ahí, ¿no? Ah, a lo mejor me ha matado Efectivamente me ha matado Ah, vale, vale, vale Que hay que subirlo ahí A donde está el padre, ¿no? Me imagino Ay, Dios, muchacho Que luego deja de suicidarte Por Dios Vamos a tener que ir por la derecha Vamos a tener que pasar posiblemente Por el tronco Mira, mira como se asoban a verme Las fotillas Hola Por aquí Tenía la pinta, vamos LB Para agacharme Vale No he cogido la estatua que había detrás ¿La cogemos o qué? Igual ya Imagino que serán como coleccionables, ¿no? Algo así O ya no puedo pasar Oye, por Dios El atontado ya no pasa Por nada Soy un pitufo Que no me entero de nada Uy, ¿y esto? No te tires, ¿eh? Vale No me gusta el personaje La cara tampoco Es lo único No me mola Ni la cara Ni la sensación Que el juego parece Que puedes ir por un lado Pero luego es muy fake ¿Sabes? El resto del juego Es de 10 Hostia La manita Amanita Moscaria Vaya Melotazo Te acabo de dar Vale Lo estoy controlando, ¿eh? A la izquierda A la izquierda Dereza 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 Toma ya No sé dónde he terminado Coge esta onda LT Uy Vale Ah, vale, vale Si no lo dejo pulsado Deja de iluminar Por aquí no habrá nada ¿No? Ahí había Como para saltar Aquí no hay nada Vamos a saltar Por aquí Ay, que se cae Hemos sido rápidos Hemos sido rápidos, ¿eh? ¿Y ahora? Me agarro ahí, ¿no? Me tendré que balancear, ¿no? De alguna forma O sea Si salto para atrás Me voy a caer Madre mía Ahí hay algo Pero ahí no llego Ni de coña Ahí hay una persona Vale O sea Le puedo matar Hasta luego Joder O sea Básicamente Acabo de asesinar A una persona Qué maravilla De juego, ¿eh? Me ha gustado Vale Tengo que caer Desde el cielo Vale ¿Qué? Madre mía Como que parece Que va Muy al límite ¿No? O sea, yo estoy yendo ahí Super convencido de lo que voy haciendo Y estoy teniendo Suerte, pero Hay murciélagos ahí arriba Corre Ay, que La madre me parió No Adiós Creo que había algo ahí para Había algo así como para saltar Tengo que esperar a que A que baje el otro Vale, tengo que bajarlo, eh Ay, Dios Madre mía Venga Venga, coño, baja Joder Oye, que tensión, ¿no? Anda, anda Que tienes las piernas levitando Que tienes las piernas levitando Hostia, mi madre Date la vuelta rápido Date la vuelta rápido Date la vuelta rápido Madre mía Ahí hay un chungo que nos quiere Y ahora ¿Ves? Ahora que hago aquí me tiro Venga, me voy a tirar Es que Anda, mira Pinturas rupestres De un gigante Y cuatro Como yo Y el gigante Echa viento Y nos tumba ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pintura más? Y esto Estos son gente Un gigante Encima de gente ¿No? A veces da Tironcillos Pues yo creo que no A ver, al final Es una demo Todavía Madre mía Eso es lo de la música Que lo hacía Corre Corre Que el gigante Te ha visto Mach Habéis visto Que el gigante Me ha visto ¿No? La música Esa hace que me Madre mía Que tensión Por Dios Ahí va Mi madre Madre mía Más rápido Imposible ¿Qué haces? Pero bueno Por favor Aprende a saltar Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Aquí somos Unas máquinas Oye Es guapo Es bonito Huye Huye Que te va a pillar Con la mano Y ese quiere De ti De todo Y nada bueno Vale Y aquí hay como Un pico Vale Ah coño Joder Tampoco era tan Difícil Ah pero que Allí hay otro Tocando La flauta Vale 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 Corre 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 Madre mía No A ver Que me quería agachar Gilipollas Me quería agachar No esto tendré que aprovechar no no me ha protegido, ¿verdad? no me ha protegido vale, ahí me para justo madre mía, ¿qué coña? vale, aquí ya no hay ¿dónde vas? ¿qué ha pasado? madre mía no, muchacho la que estás aguantando pobrecillo vaya hostia te has metido ya no tiene ni fuerzas para caminar ah, tengo que apuntar las cosas la melodía le pegaban al otro uy, lo he hecho al revés este se volvía loco la gente moría madre mía más estético o sea, es un pirado no hay nada más, ¿no? no, solo esto a ver chiquillo madre mía tú sigue dejándote las rodillas vale, la adiós 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 vamos vamos el bicho me va a salir vamos por la izquierda ¿qué haces? he muerto así ha sido posiblemente la muerte más lamentable de un videojuego vale vale, ahora sí ¿a que me pilla? lo sabía es como lo del ataque a los titanes se terminó pues muy chulo, gente muy chulo aquí se acaba o sale algo más continúe Nugged Spawn ¿qué pasa si le doy? a ver por probar nada, es es el mismo punto, gente es el mismo punto es el mismo punto por nada, gente dejadme ahí suscribíos ahí a mi canal por favor me apoyáis mucho viendo los vídeos y suscribíendos y dejándome los comentarios dejadme ahí algún comentario a ver qué os ha parecido el jueguete la verdad es que a mí me ha molado bastante y nada, gente nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a todos por venir un besazo enorme y que lo paséis muy bien chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y